El Organismo de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, ha presentado las cifras de este organismo autónomo, lo realizado, lo hecho, y lo que llama la atención y lo que sobresale son los montos de los faltantes, estos montos tanto en la Administración Pública Estatal como en la Municipal, a la revisión de las cuentas públicas. ¿Qué visión se tiene con respecto a esto? ¿Qué óptica ven desde la Comisión de Vigilancia? Ahora sí se habla con números reales y ciertos, ¿no? Antes como que algo por ahí no cuadraba. Mira, la verdad, Luis, sí, lo conocemos, lo conocen todos los veracruzanos, ciertos alarmantes que siempre lo que nos cuestionamos es qué no se pudo haber hecho con todo ese recurso, el recurso de los veracruzanos. Y bueno, como tú bien lo dices, recibimos en el Congreso del Estado del Auditor en donde es una figura nueva esto que vengan a comparecer los titulares de los organismos de acuerdo a una reforma constitucional y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo ya los titulares de los órganos autónomos tienen la obligación legal de venir al Congreso obviamente a rendir cuentas, a comparecer ante el Poder Legislativo y así lo hizo el titular del ORFIS en donde, bueno, pues nosotros como legisladores no nada más los diputados miembros de la Comisión Permanente de Vigilancia sino todos los diputados, pues tuvimos oportunidad de escucharlo, 30 minutos, una especie de resumen el que nos hizo de tantos cifras, tantos números y tantas actividades que se lleva a cabo desde el Congreso, desde el ORFIS para la fiscalización de los recursos públicos y la auditoría y luego tuvimos oportunidad también de cuestionarlo, ¿no? todos los diputados, entonces es un ejercicio positivo, obviamente y bueno, ya nos dio datos duros hablamos de muchísimos miles de millones de pesos tan solo déjame comentarte que 2015 y 16 hay 42 denuncias presentadas por más de 27 mil millones de pesos en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación hay dos denuncias por más de 8 mil millones de pesos lo más reciente recordándole al auditorio que de la cuenta pública 2016 la que está en segunda fase de solventación te recuerdo que a través del dictamen le instruimos pleno del Congreso del Estado al Auditor Superior del Estado de Veracruz presentara denuncias inmediatas por 16 denuncias presentadas por más de 5 mil 500 millones de pesos de este 2016 y bueno, pues preguntamos y cuestionamos de todo lo que es el ejercicio que llevan en el órgano de fiscalización ¿Cómo va también el tema de los municipios? se lo pregunto porque según lo informado por el tema del Auditor Lorenzo López Portilla vierte problemas de laudos en ayuntamientos por 348 millones de pesos aproximadamente pero también está el otro factor el hecho de que las nuevas administraciones pues despidieran al personal de confianza que habría sido capacitado por el ORFIS para el correcto manejo y uso del recurso público y cómo informar y cómo entregar toda esta información y ahora se tiene que empezar de cero ¿Esta circunstancia no afecta también pues el buen ordenamiento que deben de tener los municipios? Mira, fueron capacitados las autoridades que hace días entraron Sí a todos y cada uno de los ayuntamientos fueron capacitados precisamente por el ORFIS dos meses antes de que finalizara el año 2017 te comento que en la cuenta pública 2016 precisamente de los ayuntamientos hubo 101 ayuntamientos con presunto daño patrimonial en la cuenta pública 2016 ahorita en este momento nos encontramos en segunda fase de solventación ya no tarde en notificar el ORFIS a los ayuntamientos si solventaron o reintegraron o no quienes se irán a la fase de reconsideración que es la última etapa de la fiscalización y si no, bueno, pues ya saben que serán denunciados ante la fiscalía y en la cuenta pública 2017 nos están llegando en estos momentos las cuentas públicas de los ayuntamientos de las administraciones públicas municipales anteriores que es la última cuenta pública de los presidentes municipales anteriores lo que hemos estado haciendo es remitirlas al órgano de fiscalización superior del estado para que ellos vayan avanzando con todo este proceso de auditoría independientemente que tienen hasta el 30 de abril para hacerlas llegar aquí al Congreso del Estado entonces estamos trabajando a marchas forzadas tuvimos una semana, la verdad, bastante productiva hicimos en estos últimos 10 días llevamos a cabo la Comisión Permanente de Vigilancia las entrevistas a los titulares a los aspirantes, a titulares de las contralorías internas de tres órganos autónomos que es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el mismo ORFIS y aquí en el Congreso también llevamos a cabo las entrevistas y bueno, en estos próximos días se votarán también las ternas que saque la Junta de Coordinación Política para que ya haya titulares de contralorías internas de todos los órganos autónomos Oiga, a ver, en el tema del Instituto de Pensiones del Estado se habla de que el gobierno del Estado y organismos autónomos le deberían 8.713 millones de pesos no es mucho el recurso fue desviado, se le adeuda apenas nada más por el ejercicio 2017 lo primero que va del 2018 o de dónde viene esta cuenta Mira, la cifra la dio el auditor precisamente en su comparecencia le pedimos un informe detallado por escrito de manera formal estamos esperando recibir el mismo informe y ya con mucho gusto te comentaremos al respecto es una cifra alta pero bueno, vamos a ver de qué proviene este adeudo por parte del gobierno del Estado al Instituto de Pensiones En la comparecencia del propio titular de Lorfis, del Auditor General tocó el tema del organismo operador del agua Grupo Más en Veracruz ahí evidentemente hubo una serie de anomalías en la cuenta pública 2015-2016 se tienen denuncias contra servidores públicos que fungieron como responsables de este organismo de lo que era el grupo CEMAS en Veracruz ¿qué pasó ahí? Mira, ese tema también se está revisando se está analizando como tú bien sabes acaba de cambiar todo este tema del sistema de agua potable en la zona y se está revisando y con mucho gusto les pondremos también detalles obviamente a nosotros como legisladores lo que más nos importa independientemente que era una combinación de recurso público con recurso privado es que dieran un servicio óptimo y muy bueno a la ciudadanía había muchísimas quejas en la zona conurbada yo no llevo esa comisión la llevo un compañero de mi grupo legislativo pero sí desafortunadamente había muchísimas denuncias ciudadanas del mal servicio del alto costo y bueno lo que están tratando de remediar es ese tema primero que nada y también ver qué pasó con el recurso público que se manejó en este tiempo pues diputado Juan Manuel de una nueva Bascal presidente de la comisión permanente de vigilancia en el congreso del estado le agradezco por tomar el teléfono platicar con el auditorio de en contacto y seguimos seguimos en comunicación un abrazo muchos saludos a todos Luis muchas gracias por el espacio un abrazo buena tarde vamos a hacer una gracias gracias